A ver, a ver, a ver, gentecita Hoy vamos a estar jugando algunos juegos de Landytubes en el Roblox Bueno, al menos los que están en Playstation Y bueno, vamos a jugar algunos y... Oh, esto está bueno parece Vamos a probar el Landytubes clásico Y lo jugaremos en Roblox Así que sin nada más que decir ¡Empecemos! Pero antes de empezar, considera suscribirte Ya que solo el 6% se suscribe al canal Ahora sí, comencemos con el video Una recreación fiel de Landytubes Bueno, vamos a jugar de día Skari, vamos ¡Oye, oye! A ver, ¿por qué esto todo está hecho de cum? Tengo miedo Esto está hecho de cum ¿Por qué la sombra está toda trucha? Ok, ok, ok Parecía que no tenía brazos Ok, no apareció el mapa así de la nada Todo trucho Y bueno, vamos a empezar con el juego Agarrame todas las 10 ruta pijas ¡Oye, oye! ¡Tamare! Recién empecé, ya se me cayó un árbol A ver Vamos a andar jugando un poquito Saltando ahí bien Bien A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Ahí la agarré Tengo miedo que se me vuelva a caer un árbol Porque creo que me matan en esta versión Vamos a ver Continuemos, tío Yo voy por el pasto Bueno, mejor no A ver Tengo miedo que me aparezca el Tiki Wonko ¡Tamare! Es que sé que faunean en la casa Y si estoy yendo para la casa Es lo que me da más miedo A ver, a ver, a ver Equivamos el árbol Y vamos a ir al lago Vamos Vamos, vamos, vamos Tengo miedo que se me caiga un árbol, eh Tengo mucho miedo A ver ¡Lolo! Todo trucho en el crimero, eh ¡Pendeja! A ver, vamos a ir al agüita Toda trucha el agua A ver Muy trucha Yo pensé que iba a funcionar ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Es el Tonko Wonko! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Eh! Se sabe la técnica de teletransportación este huevón No me acordaba eso ¡Ya! ¡Cállate, marica! ¡Deja de gritar, oh! ¡Eh! Pero ¿Por qué sabe la teletransportación? Si no es el Dragon Ball, oh, eh El Tonko Wonko este Pero ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Tama! ¡Eh! ¡Pinche Tinky Winky! ¡Me mató bien! Y aquí en busca del ¡Eh! 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 En fin Si Hice un corte ahí Supongo que voy a hacer ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah hace como que estás cantando él y bueno voy a poner la música así que la madre ya me cansé y pues aquí volviendo con la la y acá está un árbol hay ok se ha caído nos subimos encima porque es muy peligroso que encima ni se me cayó a mí y acá está el susto de youtubers mira ahí está el sonido bien trucho más risa que miedo en fin bien trucho no puedo ver entre las nieblas ahí está ahí está el tocoboco ahí está el tocoboco con los poderes super saiyajin pero no te va a hacer que pendejo pinche stalker no te acerque aléjate bien cochinón tú esta al que alejate alejate pinche stalker Ay sayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Esta teletransportandose como a Goku A ver a ver Ay 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 Esta madre ya me agarro de nuevo Mejor cambiemos de juego ya esta Estamos empezando con esta Ay ya me morri Ok Ah 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 Son las pos de cum Y esa sangra toda trucha No sé dónde estoy En qué mundo estoy Esa es Esa es la maldita luna de la portada Toda trucha Pensé que solo era de la portada Toda cúbica Es un dipsy con desnutrición Corran Me hizo daño Es un dipsy con desnutrición Ok Oh no La apocalipsis se acerca Muy bien buenas Gentecita Y aquí me encontré unos cubos de caca Unos cubos de caca El negro Neguito Coca-Cola trucho Mira cómo corre Acá respondió que tenía todo el mundo Pero son cubos de caca Ah no son del árbol Está mal modelado Y a ver qué es esto Ah es el mejor donante Le donó 5 Robux nada más Ok Y la mayor donación es de 100 Robux O sea El pibe solo donó 5 Robux Que es lo menos Oye terminal pobrecito está todo duro y está temblando lo vamos a tirar para acabar con su sufrimiento ay no no salió hay que intentar tirarlo hay que acabar con su sufrimiento y dejaremos que la gente explore el lugar tranquilo sin que este tinky con parkinson lo que le pasó lo que le pasa está todo está todo ya no puede venir conmigo no puede está funcionando ayúdenlo y ella me dio penita pobrecito espera guay pero soy yo el mapa generado por roblox estudio o sea el pie no tuvo ni el pie tenía tanta pereza que ni siquiera creó el mapa de cero simplemente usó una herramienta de roblox para generar el terreno bueno eso explica porque está todo tucho a te va a salvar te voy a salvar dos negros coca-cola y tres lalas corre ay ay saltan que saltan que saltan corre 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 a ver a ver la sangre está flotando oh no un tinky tank un jetty y un cloud duby ahogándose Ok, lo voy a ahogar a las galas Ay, ay, ay No se ahogan, no se ahogan las galas No se ahogan, no se ahogan No sirve Ah, se quiere escapar al CloudTubi Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Las galas, dale, dale Ay, se me le dio la galas Corre, corre, corre Se me está laggeando un poco Dale, 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 dale Hay que hacer que se ahogue Como los demás Ok, están intentando salir Ok, esto me da miedo Oh no El Tinky Tank intenta salir Oh no, esto es malo ¿Por qué las laras se escapan? No, se están escapando todos Ok, una lara se está ahogando Ay, 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 tengo miedo Ay Están de todos lados Están ahogando en mi cuerpo, eh Se están comiendo Ok, volvimos Para ahogarlos Uy, que tengo la garganta mal, eh Ok, ok Eso es muy exagerado ¡No, los liberaste! El esqueleto Los liberó Los liberó Los liberó Lo que sea A ver Voy a ahogarlos Ah 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 Ay 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 Sigo vivo Sigo vivo Estoy con la antena ¿Qué le pasa al Tinky Winky? Ay Ay No me hace daño No me hace daño Me refiero en su pala Ah 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 Estoy bien Ayuda 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 Ay 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 No Me hace daño Pero como gira mi cabeza Ahí esta la popo, esta la popo, la popo, te coloco el cubo de caca, hay, hay dos, oigan, creo que este Dipsy con desnutrición tiene dos cabezas, ahora analizandolo, ay, 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 como corre, he domado a la bestia, su actitud es muy dócil, ok, esta bien buqueada, se nota que su guía es solo perseguir y no busca una manera de llegar hasta el jugador, que me encanta, esta todo trucho el Dipsy con desnutrición, me di cuenta que sus orejas ni siquiera son infectadas, son normales, y esta todo ahí atrancado, porque es pendejo, como corre, las extremidades todas truchas, me di cuenta que los pies son de teletubi normal y los brazos son, no se, también tan truchos, oh no, que hacen, que hace, ok, ese es un random, ok, creo que voy a salvar el día, o mejor no, el esqueleto, tu fuiste el que, el que nos liberó, pinche esqueleto, no, y ahí en el fondo, se, lo están persiguiendo, el pobrecito, ok, que me miras, ah, pero, pinche pendeja, me hiciste morirme, ah, también se murió, jaja, ok, como se los prometí, voy a salvar el día, ok, dije que no, pero ahora me dieron ganas, no, lo patearon entero, lo volaron, el Dipsy con desnutrición, el Bacon, dos Tinky Tanks, tres Po, cuatro Lalas, y, 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 no se, está todo raro, oh, le están siguiendo a uno, tengo que salvar el día, ay, Dios santo, hay, hay que salvar el día, los voy a traer, vengan, 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 el esqueleto, que pendejo, ay, 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 me siguen todos, me siguen todos, me siguen todos, a ver, a ver, a ver, a ver, tengo que buscar a todos, ay, los, los están siguiendo, por eso, ay, 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 síganme a mí, síganme a mí, déjenlo, déjenlo, ay, 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 ok, 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 esconde esto acá atrás, esconde esto acá atrás, oh, lo logré, lo logré, el Tinky Tanks está bullado, está bullado, lo logré, sí, lo logré detener, oh, no, 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 no me está siguiendo, todos me siguen, ay, no, ay, no, el Tinky Tank ahí todo bullado como siempre, pero hoy, no, 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 que tengo miedo, ahí viene el otro, ay, 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 la, 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 no, a ver, va a probar este otro juego, no más que es el peor valorado de los que hay a ver a ver a ver a ver es que me da miedo y si es el típico juego ese que te hace decir un montón de gracia y te terminaba baneando ahí se cargando y bueno habrá que esperar a que cargue a ver a ver a ver a ver esto no carga nunca yo esperando un buen rato ya saben creo que si es eso es lo que pensé oh 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 my god este juego cambió mucho no no papus 3000 lo que te pasa lo que le pasa a papus 3000 está loco una tienda ahí le pasa a papus 3000 que te pasa creo que está enojado conmigo porque le robé la comida sí creo que eso lo que sucede que le pasa es esta la 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 a ver y que ese qué le pasa está loco tiene más extremidades What the fuck a ver a ver a ver tele tu y negro tu y negro el tu y negro le están haciendo bully me agárra al Dipsy, al negro y a Poe, se enojan, y no me siguen, ok, la 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 cuesta, que pasa, el juego no era así, no, no, no es lag, si estoy en calidad máxima, no, osea no puede ser mi lag, si tu anteriormente funcionaba bien!, creo que este no es el juego, este es el otro nada más Ay, 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 ay Oh, no, oh, no A ver, el Papus 3000 ¿Qué le pasa? ¡No! Papus 3000 No va a salir nomás Porque este no es el juego Creo que es otro Así es este de aquí Ahora sí, juguemos A ver, a ver, a ver Ok, sí, este es ¡No! Papus 3000 ¡No! ¿Qué te pasó? Papus 3000 Fue mucha papilla Bueno, ya que ven afuera y vamos a buscar Los Teletubbies ¿Dónde están los Teletubbies? ¿Ese era un negro? Sí, era El Papus 3000 negro Oigan ¿Dónde están los Teletubbies? Oigan ¿Dónde están? Cabrón A ver Los voy a festear A ver ¡Pepa! No me digas que está buggeado No, sí Este juego está buggeado Lamentablemente No se va a poder jugar Y yo tenía un montón de ganas Porque Sí es divertido este Es como el otro Pero funcional Y con Teletubbies Pendejos Bueno, en fin ¡Ni moda! Pero antes de terminar el video Denle like Suscríbanse Y denle a la campanita Porque bueno El YouTube anda medio loquillo Y no te avisa De los videos Y pues nada más Aquí se acaba el video Y bueno Espero que te haya gustado ¡Chau! ¡Chau!